Gracias compañeros en estudios, un gusto saludarles, así es, me acompaña Rigoberto Núñez, él es representante del sector mototaxi que en este momento alertan a las autoridades sobre protestas que desarrollarán en los próximos días, se van a tomar las alcaldías de diferentes departamentos, don Rigoberto, el motivo, el objetivo por el cual ustedes toman la decisión y están informando de esta paralización en los próximos días. Muy buenos días a todos los fieles oyentes de HCH, Televisión Digital, a nivel nacional e internacionalmente, es una decisión tomada ya por parte de los dirigentes, porque muchas corporaciones municipales están cometiendo abusos de autoridad y eso no lo vamos a permitir. Otra es que hay una lentitud en la entrega de los permisos, ya que nosotros estamos listos, hay más de 4 mil propietarios listos para que se les entreguen los permisos y eso va a lentitud, necesitamos que en el transcurso de 3 meses nuestros permisos ya los tengamos en la mano, todos los que ya estamos listos y preparados para nuestros permisos. ¿Las tomas a partir de cuándo van a ser? Van a ser tomas masivas, ya tenemos Occidente, tenemos la zona sur, tenemos el centro, la capital y todo el que se quiera agregar, compañeros, no los dejemos, ¿me entiendes? Bueno, somos un gremio muy fuerte, somos un gremio muy fuerte, ya que las alcaldías, como decir, Omoa y un montón de alcaldías, están tomando atribuciones que no les corresponden. Es por eso que nosotros hemos tomado la decisión de salir a las calles a protestar, porque es la única herramienta que nos da la facultad de nosotros es protestar en las calles para que nos concedan nuestros derechos. En estos lugares que usted anteriormente ha mencionado, ¿tenemos entendido que también van a hacer uso o se van a tomar las instalaciones de las alcaldías? Es correcto, es un llamado, porque no vamos a permitir los abusos, porque nosotros somos un gremio y estamos en base a la ley. Lo que solicitan es la legalización de estas unidades y permisos para poder trabajar. Claro, que los ordenen, la regulación, nosotros estamos clamando que los regulen, que los regulen, que los ordenen, y hay una lentitud, ¿me entiendes? del Instituto Hondureño del Transporte Terrestre, que va a paso de tortuga, es por eso que llamamos al gremio a que levantemos nuestras cabezas y nuestras orejas para que nosotros, solo así, los puedan escuchar. Ahora, ¿cuándo serían estas protestas que van a desarrollar? Y si prácticamente ya está decidido de que se va a dar. No, en los próximos días de la próxima semana, estábamos hablando con Alexander Torres, la gente, los dirigentes del norte, como Amado, con Chinchilla, que en los próximos días de la próxima semana, tenemos prevista esta protesta, porque ya no aguantamos, necesitamos que los concedan y que los ordenen, pues, en otras palabras, que los ordenen, porque nosotros estamos clamando por esas concesiones que corresponden a nosotros como transportistas. Para concluir, ¿cuántas unidades de mototaxis hay en el territorio nacional y que están haciendo estas exigencias? Hay más de 25 mil, hay un promedio de 22 mil que registró el instituto y hay un similar de 10 mil que no las ha podido registrar. Yo no sé lo que pasa, si es que no tiene recursos el instituto, sabemos que no hay fondos, pero nosotros podíamos colaborar, pero ellos no quieren tomar una alianza con nosotros, ¿me entiendes? Entonces, ellos están trabajando a la manera de ellos. Muchísimas gracias. Don Rigoberto Núñez, el exdirigente del sector mototaxi, que ya han dejado bien claro que a inicios de la próxima semana inician con protestas en alcaldías de diferentes municipios y además que saldrán a la calle exigiendo rapidez en cuanto al tema de la legalización de sus unidades y además permisos para poder trabajar. Luis Fiallos es quien me acompaña en cámaras. Regresamos a los estudios centrales.